Hola amigos, gracias por estar en sintonía de su programa Ixtv. Hoy le informamos sobre la importante función del área de unidosis. También conozca cuál es la forma correcta del lavado de manos. Y no se pierda su sección favorita, Historias de Vida. ¡Iniciamos! Las unidades del Ixtv cuentan con un área especial llamada unidosis, que se encarga del cuidado y de la administración correcta de los medicamentos. Conozcamos más de este tema en el reportaje que les hemos preparado para esta semana. El sistema de unidosis se creó el 1 de octubre de 1999 y lo que está definido como un sistema de distribución de medicamentos que consiste en suministrar a los diferentes servicios intrahospitalarios la medicación preparada en empaque unitario para proporcionar de manera individualizada la dosificación que permita cubrir las próximas 24 horas de tratamiento a cada paciente. Dentro de los objetivos del profesional químico-farmacéutico está analizar la orden médica que va desde dosis, frecuencia y vía de administración y procurar un adecuado seguimiento de la terapia medicamentosa de cada paciente, lo que permite prevenir de forma oportuna la interacción de los medicamentos. También dentro de las ventajas del sistema de unidosis del hospital Dr. Juan José Arevalo Mermejo es racionalizar la distribución de medicamentos y terapia farmacológica, disminuir los errores de medicación, procurar la correcta administración de los medicamentos al paciente, integrar el equipo multidisciplinario en la atención al afiliado. También los profesionales químicos-farmacéuticos garantizan que el medicamento prescrito llegue al paciente y que se base en la orden médica de cada paciente en forma individualizada. También utiliza en forma eficiente y racional los recursos humanos involucrados durante todo el proceso de la distribución del medicamento y en especial ayuda al equipo de enfermería a quienes se le disminuye el tiempo de manipulación de medicamentos y en el control de inventario de cada servicio y así dedicarle más tiempo al cuidado de cada paciente. También se disminuye el costo hospitalario asociado a la medicación y permite un mejor control y seguimiento de la terapia farmacoterapéutica de cada paciente. Soy el licenciado Diego Pérez, encargado del Área 1, químico-farmacéutico del Hospital General Juan José Areólogo Hermejo, del IIS de la Zona 6. Estoy a cargo de los que son técnicos en farmacia. Son tres técnicos los que poseo a mi cargo, los cuales están encargados de la medicina de hombres, medicina de mujeres, labor y parto, posparto, UTIP, que es la unidad de intensivos de pediatría, los cuales están encargados de llevar el medicamento por paciente por medio de los carritos de unidosis, los cuales están ordenados por camas para poder dar al paciente el medicamento apropiado que fue prescrito por el médico tratante. Lo primero que se realiza es la validación de lo que son las unidosis, los cuales nosotros pasamos visita conjunto con el médico. El médico prescribe, hace la prescripción, hace la receta de unidosis, que es el SPS 701, el cual nosotros lo validamos al terminar la visita. Lo pasamos por medio de cartapacios para tener por nombre de paciente, número de cama ordenado y se le manda a lo que son los técnicos. Los técnicos ya se encargan de llenar por cajetín los carritos que son indicados para cada servicio y así administrar el medicamento a cada paciente. El área 3 es la encargada de los medicamentos que se administran por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea y también medicamentos que se administran por vía tópica. Hay medicamentos que tienen cadena de frío, por lo cual se lleva un control estricto para que estos medicamentos lleguen bien al paciente y puedan ser administrados adecuadamente. En esta área llevamos un control estricto de temperatura y humedad que se revisa por lo menos dos veces al día y se lleva un registro escrito de este procedimiento. Cuento con dos técnicos en farmacia. Uno es el coordinador del área, con el cual junto con el químico farmacéutico realizamos los pedidos de los medicamentos por medio de una requisición y se solicitan a la farmacia. Los controles de temperatura y humedad que se llevan en las diferentes áreas garantizan la calidad de los medicamentos que llegan a los pacientes. ¿Sabía usted que uno de los puntos esenciales para evitar todo tipo de enfermedades este lavado de manos? Hoy la doctora Liliana González nos explica la forma correcta de realizar este procedimiento. Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes y la higiene de manos es la medida más importante para evitar la transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones. Toda persona, absolutamente toda persona debe mantener la higiene de sus manos y saber cómo hacerlo correctamente en el momento adecuado. Inicialmente debemos quitarnos los anillos, el reloj, abrimos la llave del chorro y luego nos colocamos una pequeña cantidad de jabón. La vamos a distribuir en las manos siempre haciendo la fricción. Luego la vamos a distribuir en el dorso de nuestras manos haciendo fricción entre los dedos con una mano y luego con la otra mano. Posteriormente lo vamos a hacer en el frente haciendo fricción igual entre los dedos para eliminar todos los gérmenes que tengamos nosotros entre los dedos. Y luego hacemos este movimiento y esta fricción con los dedos entrelazados. Como vimos todo el procedimiento no incluyó el dedo pulgar, entonces lo vamos a hacer primero con un pulgar y luego en el otro pulgar. Y finalmente vamos a limpiar tanto la palma de la mano como nuestras uñas y haciendo siempre fricción. Luego colocamos nuestras manos bajo la llave del chorro, tomamos una toalla de papel, idealmente deberían de ser toallas de papel, porque las toallas pueden mantenerse húmedas y ser un medio de cultivo de gérmenes. Entonces tomamos una toalla de papel, nos secamos las manos y con esa misma toalla vamos a cerrar la llave y luego eliminamos el papel y entonces nuestras manos van a ser seguras. Para toda la población el lavado de manos debe practicarse después de ir al baño, antes de preparar alimentos y de consumir alimentos, después de limpiar a un niño. Muchas veces las mamás tenemos la idea de que las heces del niño no van a causarnos una infección, pero claro que sí nos pueden causar una infección. Entonces es importante lavarnos las manos después de limpiar a los niños o de cambiar un pañal. A veces creemos que con pasar la toalla húmeda hasta nuestras manos quedaron limpias, eso no es así. También debemos de lavarnos las manos siempre que vayamos a manipular cualquier alimento y sobre todo los alimentos crudos. Contar con un staff de especialistas y equipos multidisciplinarios para una atención de calidad es una de las garantías con las que cuentas al estar protegido con el seguro social. Vamos a nuestra primera pausa pero ya regresamos con más información. Gracias por continuar en Sintonía. Ahora conozcamos la historia de vida de la licenciada Ingrid González, quien padeció de Guillain Barré y hoy agradece al equipo de rehabilitación del Ix por la atención que le han brindado. Mi nombre es Ingrid Fidelina González del Valle. Soy vendedora, tuve el apoyo de la brigada de Ectafide. Me permitieron aprender para poder estar lista para ayudar a los demás. E independientemente trabajo como maestra y entrenadora. En diciembre del 2015 padecí de Guillain Barré. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune que provocó que yo quedara completamente cuadrapléjica. No podía mover absolutamente nada de mi cuerpo y como un agregado en contra de mi persona, a los 10 días del Guillain Barré me dio Miller Fischer que me provocó una parálisis facial. No podía cerrar los ojos. Cuando yo comía se me salía la comida por un lado, el líquido por un lado. Y aunado a eso estaba la completa inmovilidad de mi cuerpo. Creo que emocionalmente yo sufrí mucho. Mi familia también. Doña Ingrid fue paciente de este hospital por el síndrome de Guillain Barré. Esta es una enfermedad autoinmune muy, muy poco frecuente. Se trata del daño que los propios anticuerpos de la persona hacen a los nervios periféricos. Corta su conexión con las raíces a la médula espinal y pierde la función que da de orden de funcionamiento del cerebro. Puede empezar con adormecimiento de pies, con debilidad en pies y esto va subiendo, llegando en algún momento hasta comprometer el sistema respiratorio que puede llevar el paciente hasta la muerte. Me sucedió lo de Guillain Barré y yo no sabía que podía optar al Ix. Así que me fui al Roosevelt y estuve los primeros meses en el Roosevelt y en Fundavien recibiendo la terapia. Sí me habían hablado muy bien de rehabilitación del Ix, pero yo no sabía que yo podía asistir. Así que pidiendo asesoría con el contador de la empresa me dijo que podía ir al Ix. Entonces volví a preparar todos mis documentos, hicieron un análisis de mi caso y ya me trasladaron a las diferentes instancias. Una de las cosas más frustrantes era la debilidad que yo tenía en las piernas, por lo cual constantemente me caía. Y me caía de espaldas y me golpeaba muy fuertemente la cabeza. Y yo lloraba, lloraba por sentirme tan impotente, lloraba porque mi cuerpo no daba. Y para mí era sumamente frustrante. Estar completamente dependiendo de las otras personas es una experiencia muy dura. Tanto para las personas, en este caso mi familia, como para mí. Fue una experiencia muy dura porque es ponerle una carga. La carga de mi persona a los que ya tienen carga suficiente con sus mismas vidas. Así que cuando vine acá, vi la calidad de las terapias, de todo lo que brindaban las personas con tanta vocación. La verdad que fue para mí como un alivio el saber que yo iba a estar en buenas manos. Que todo lo que estaba aprendiendo aquí iba a dar un buen resultado. Yo no sabía todavía cómo iba a terminar. Todavía no sabía qué habilidades iba a lograr desarrollar, qué destrezas de mi cuerpo iba a lograr obtener nuevamente. No lo sabía, pero sí tenía la esperanza al ver todo lo que aquí se brinda que iba a ser lo mejor para mí. Cada uno de los fisioterapistas, médicos que me trató, tienen una vocación auténtica. No trabajan aquí y eso se siente. No hay un trabajo por dinero, hay un trabajo por amor. Y si hay exigencia es porque uno puede y debe de dar más. Entonces uno entiende que uno tiene que esforzarse y dar lo mejor porque ellos le están dando lo mejor a uno. La verdad, yo estoy muy contenta con el trabajo que se realizó acá en el ICS. Como hospital de rehabilitación brindamos un alto nivel de atención, contamos con los expertos de mayor nivel y somos un hospital certificado a nivel internacional con el mejor equipo multidisciplinario para el abordaje de estas enfermedades a nivel de Centroamérica, no solo a nivel de país. Yo creo que a lo que actualmente soy y lo que yo era antes, pues no hay mucha diferencia, a excepción de que como una de las consecuencias del Guillain-Barré es que me quedó una incapacidad en la cadera que me impide trasladarme independientemente subiéndome una camioneta o bajándome una camioneta con soltura. Tengo que utilizar bastón en determinados momentos cuando ya mi cuerpo se cansa mucho. Siempre traté de mantener una actitud positiva, de creer que mi vida estaba en las manos de Dios y que el éxito que actualmente tengo es gracias a todo el trabajo que se ha realizado acá. En esta sección le presentamos el departamento de cirugía del Hospital General de Enfermedades en la zona 9, con el doctor Erick Soto, jefe de esta área. Mi experiencia es la cirugía general, soy médico y cirujano, cirujano general, cirugía vialaparoscópica, con experiencia en trasplante renal y cirugía vascular. La capacidad instalada del departamento de cirugía del Hospital General de Enfermedades consta de cuatro salas de hombres con 138 camas y dos salas de mujeres con 48 camas. Contamos con especialistas y subespecialistas, contando con 58 personas entrenadas en Guatemala y fuera de Guatemala. Contamos con 22 anestesiólogos, contamos con varios quirófanos, tres en cirugía pediátrica, ocho quirófanos en adultos, dos en trasplante renal y contamos con un proyecto para aumentar con dos quirófanos para el área de nefrología y trasplante renal. Además de todo tenemos el programa de residencia de cirugía, uno de los programas más prestigiosos en Guatemala. Contamos con 66 residentes en sus diferentes niveles, desde R1 a R4 y dos jefes de residentes. Los cuales están distribuidos en tres unidades, en el Hospital 719, Ceibal, en el Hospital Juan José Arevalo Bermejo, Zona 6 y en este Hospital de Zona 9. Dentro de las especialidades quirúrgicas que ofrece el Hospital General de Enfermedades, tenemos cirugía vascular y trasplante renal, cirugía plástica, urología, niños y adultos, otorrinolaringología, niños y adultos, cirugía pediátrica, cirugía abdominal, coloproctología, neurocirugía, cirugía oncológica, cirugía de emergencias, cirugía de pie diabético y cirugía de tórax. Además, que el departamento de anestesia está íntimamente relacionado con el departamento de cirugía. Contamos además dentro de nuestro staff, cirujanos especializados en intensivo. Tenemos cirujanos generales especialistas, los cuales se desempeñan durante los turnos como especialistas bajo techo. Es de hacer notar que la cirugía plástica es únicamente reconstructiva, no estética en este momento. Contamos en otorrinolaringología con el único audiólogo a nivel centroamericano que está avalado por la Universidad de Colombia. Y trataremos con este equipo de otorrinolaringólogos, audiólogos, los pacientes que tienen sordera de tipo congénito para la colocación de implantes cocleares. El departamento de cirugía está trabajando conjuntamente con capacitación y desarrollo para las becas. Becas de especialidades que aún no contamos, aún en Guatemala. Por lo cual, siendo este un hospital-escuela, nuestros especialistas que están saliendo actualmente, se están yendo al extranjero para poderse formar y regresar. Actualmente está regresando un cirujano hepatobiliopancreático y con experiencia en lo que es el trasplante hepático y trasplante renal. Además, cirujanos plásticos están regresando para poder ir llenando todas nuestras debilidades que anteriormente teníamos. Actualmente la cirugía ya no es un grupo, no es una persona, sino actualmente en nuestra gestión como departamento de cirugía contamos con un equipo de trabajo. Todas las subespecialidades trabajamos en equipo para lograr un fin común. El fin común es darle el mejor tratamiento y la mejor solución a nuestros afiliados y derechohabientes. Por tal motivo, estamos trabajando conjuntamente con capacitación y desarrollo para renovar las subespecialidades y además traer subespecialidades que aún en Guatemala no existen. Devolver la calidad de vida a nuestros afiliados y beneficiarios es nuestra razón de ser. Sin importar los costos, sino el bienestar de los pacientes. Esto es la seguridad social. Hacemos nuestra segunda pausa, pero ya regresamos con la entrevista de la semana. En la entrevista de la semana, especialistas nos informan sobre la creación de guías de práctica clínica realizada por el instituto para brindar un tratamiento oportuno, adecuado y con la mayor evidencia científica. El proyecto de guías de práctica clínica inició prácticamente en el 2006, donde empezaron a hacerse los primeros esfuerzos para poder contar con normativa institucional que nos permitiera a nivel de todo el instituto tener las pautas para poder dar un tratamiento oportuno, adecuado y con la mejor evidencia científica hasta el momento. Como todo proyecto, inició sus primeros pasos en el 2006, ha ido madurando y a la fecha ahora ya contamos con una comisión que se conoce como la Comisión de Guías de Práctica Clínica Basadas en Evidencia, que es el grupo de profesionales que se encarga de desarrollar todo lo que es ese badaje de información, reunir a los grupos de desarrollo y hacer los documentos que conocemos ahora como guías de práctica clínica. El objetivo prioritario de la formación de esta comisión de guías es poder contar con documentos que permitan que los colegas en todas las unidades del instituto puedan tener los requerimientos científicos con la mejor evidencia científica disponible para poder tomar decisiones adecuadas al momento de estar con un paciente. El fin fundamental es poder dar una calidad en la atención, darlo con la mejor evidencia disponible y con los recursos que tenemos disponibles en la institución. Soy miembro de la Comisión de las Guías de la Práctica Clínica Basadas en Evidencia. Los ejemplares los podemos encontrar tanto en físico como en electrónico. Tenemos libros impresos de ediciones recientes de los diferentes temas. Los pueden encontrar de manera electrónica en la página web del instituto, xgt.org. Las guías están diseñadas para médicos y paramédicos del instituto, pero la ventaja es que al estar disponible en un sitio web, también la pueden consultar médicos no institucionales de todo el país y a nivel, incluso a nivel mundial. Y también van a gozar de una información de calidad y con un fundamento científico y sobre todo actualizado. Las guías médicas se realizan en base al perfil epidemiológico de cada unidad y en base al impacto, a la magnitud y a la importancia que va a tener cada tema para la institución y nuestros beneficiarios. En base a eso es que se escogen los temas y se desarrollan. Cada grupo de desarrollo es multidisciplinario, compuesto por especialistas, subespecialistas o residentes de las diferentes especialidades que van trabajando al ritmo que ellos puedan. Las guías se van actualizando constantemente, precisamente porque en el campo médico cada día sale un nuevo medicamento, sale un nuevo medio diagnóstico, nuevas enfermedades, nuevas sintomatologías. Por lo mismo el instituto no se puede quedar atrás con toda esta revolución o evolución médica, tecnológica y por lo mismo las guías se van actualizando constantemente. El Ix reitera su compromiso con la población guatemalteca en seguir siendo parte integral del desarrollo humano del país. Con este importante mensaje hemos puesto punto final a una edición más de su programa Ix TV. Gracias por acompañarnos, los espero la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.